Antes de despedir la emisión del día de hoy en nuestra sección La Merienda los dejamos con el cantautor Juan Vargas, quien estuvo en Son Son promocionando su más reciente estreno musical. Juan Vargas es un cantante de música popular del departamento del Caquetá. Actualmente se encuentra en Antioquia realizando una gira promocional de su sencillo El Enamorado. Hola, un saludo muy especial a todos los televidentes. Yo soy Juan Vargas, artista de música popular y me encuentro por aquí en Son Son, Antioquia haciendo promoción de mi música y en estos momentos estamos trabajando en una canción muy bonita que espero que les guste a todos ustedes que se llama El Enamorado. Y gózate de la que esta es la tuya, mi amor, eres. Soy cantante y compositor de música popular. Tenemos en plataformas digitales cinco trabajos. Pueden escuchar tres canciones que son de mi autoría. Tengo dos canciones que son versión, una versión de Ana Gabriel, una versión de Manuel Turizo. Y también contamos con una canción que tuvimos la oportunidad de colaborar junto a Julián Daza. Se llama A Medianoche Remix. Y muy contentos con todo lo que está pasando. Espero que sea de su agrado y que les guste todo lo que pueden encontrar en mis redes sociales y en mis plataformas digitales. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder llevar nuestra música por el sur de Colombia, lo que es Caquetá, Huila, Putumayo. También hemos estado en dos países. Hemos estado llevando nuestra música a Sao Paulo, Brasil y a Ecuador. A todos los televidentes me pueden buscar en las redes sociales. En Instagram como juanvargas.oficial. En Facebook como juanvargasmusicaoficial. En TikTok como juanvargas o juanvargas881. Y lo que es plataformas de descargar música o escuchar música. Y YouTube como juanvargasoficial. Quiero dejarles un saludo muy especial a todos los televidentes de Son Son. Y les comparto mi más reciente sencillo. El enamorado que dice... Yo tengo un amigo que a toda hora vive enamorado. Si una hembra le gusta de una vez, los perros le va soltando. Ay, si usted lo vieran cuando por el celular está hablando. A todas les sale con el mismo cuento y la misma parla les va soltando. Yo soy Juan Vargas. A un buen rato. Y les dice mamacita, mamacita, déjese me ver. ¿Cómo? Y les dice mamacita, mamacita, diga que hay pase. Y les dice mamacita, mamacita, porque se perdió. Y les dice mamacita, por un beso de su boca yo le haría con el mismo Dios.